a marduk levantaron un trono de príncipe dando el rostro a sus padres se sentó para la dominación tú eres el más merecedor de honra entre los grandes dioses tu destino es impar tu mandamiento es anu tú marduk eres el más merecedor de honra entre los grandes dioses tu destino es sin par tu mandamiento es anu desde este día inalterable será lo que tú pronuncies encumbrar o abatir esto estará en tu mano tu palabra se volverá verdadera tu mandamiento no será impugnado ninguno de los dioses traspasará tus límites siendo así que el decoro es necesario para las sedes de los grandes dioses que en las residencias de sus agrarios haya siempre para ti una residencia oh marduk tú eres ciertamente nuestro vengador a ti hemos otorgado la soberanía sobre el universo entero cuando te sientes en la asamblea tu palabra será suma tus armas no te harán defecto aplastarán a tus enemigos o señor la vida de aquel que en ti confía preserva más derrama la vida del dios que concibió lo malo habiendo colocado en medio de ellos una imagen astral por sí mismos se dirigieron a marduk su primogénito señor verdaderamente tu destino es el primero entre los dioses di solo de destruir o de construir y ello será abre tu boca se desvanecerá la imagen habla de nuevo y la imagen existirá íntegra a la palabra de su boca la imagen se desvaneció habló de nuevo y la imagen quedó restaurada cuando los dioses vieron lo que había salido de su boca se llenaron de júbilo y rindieron homenaje marduk es rey le confirieron cetro y trono y vestidura regia le dieron armas inigualables que aplastan a los enemigos ve y estirpa la vida de tiamat que los vientos se lleven su sangre a lugares desconocidos así destinado el destino de bel los dioses sus padres le hicieron ir por caminos de éxito marduk construyó un arco lo marcó como arma suya le adjuntó la flecha le fijó la cuerda de arco levantó su masa hizo que su mano derecha la empuñase arco y aljaba colgó a su costado delante de sí colocó el relámpago su cuerpo lo llenó con una flama llameante luego hizo una red para en ella envolver a tiamat a los cuatro vientos apostó de manera que nada de ella pudiera escaparse al viento del sur al viento del norte al viento del este al viento del oeste los hizo que se prendieran de los lados de la red al don de su padre anu después creó al mal viento maligno y prepotente al torbellino y al huracán al cuádruple viento al séptuple viento al viento de ruina al viento sin igual hizo salir a los vientos que había creado a los siete de ellos para remover las entrañas de tiamat detrás de él estuvieron dispuestos marduk en lo alto la tromba su arma poderosa subía al carro de las tormentas irresistible y terrorífico unció a él cuatro caballos el destructor el inexorable el arrollador el veloz sus bocas sus labios sus dientes llevaban veneno eran ignorantes de la fatiga expertos en destrucción a su derecha colocó al combate pavoroso y a batalla a su izquierda al asalto azote de todos los que en banda andan reunidos a modo de cota se cubrió con una armadura de terror con su halo espantoso su cabeza estaba tocada marduk salió y emprendió su marcha al encuentro de tiamat que enfurecida levantó su rostro entre sus labios sostenía un conjuro una hierba para destruir veneno llevaba apretada en su mano entonces a sus lados formaron círculos los dioses marduk se aproximó para observar el interior de tiamat a king su esposo para percibir el designio observó y sus pasos se volvieron confusos su voluntad se dispersó y se desordenaron sus actos y cuando los dioses sus auxiliares que iban a sus lados vieron así al valiente príncipe confúsase hizo su visión tiamat emitió un grito y lanzó desafío demasiado importante eres tú para que el señor de los dioses se levante contra ti es en tu residencia donde ellos se han reunido en ese momento el señor levantando la tromba su arma poderosa a la furibunda tiamat arrojó la siguiente palabra en cuanto a ti te has elevado te has enaltecido arrogantemente has encargado al propio corazón de promover conflicto de tal manera que los hijos rechazan a sus propios padres al mismo tiempo que tú que los has dado a luz perjuras el amor has designado a king por esposo tuyo el rango de anu derecho que no es suyo se lo has conferido con tranchar rey de los dioses procuras lo malo contra los dioses mis padres has afirmado tu malignidad aunque aderezadas se hallen tus fuerzas ceñidas tus armas acércate que tú y yo nos encontremos en combate singular cuando tiamat escuchó esto quedó como poseída la razón la abandonó enfurecida y amat gritó agudamente hasta sus raíces las piernas le temblaban ella recitó un conjuro lanzó su encantamiento mientras los otros dioses afilaban sus armas para la batalla entonces trabaron encuentro tiamat y marduk el más sapiente entre los dioses compitieron en combate singular arrojados en batalla el señor desplegó su red para envolverla al mal viento que detrás de él venía lo desató contra el rostro de ella cuando tiamat abrió la boca para consumirlo él introdujo en ella el mal viento de modo que ella no cerró los labios al cargar sobre su vientre los vientos impestuosos su cuerpo se expandió y su boca quedó ampliamente abierta él soltó la flecha esta desgarró su vientre cortó a través de sus entrañas atravesó el corazón habiéndose derrotado así extinguió su vida derribó su cadáver y se puso de pie encima de él después de que hubo muerto a tiamat la capitana su banda se demolió se desperdigó su tropa todos los dioses sus auxiliares que iban a sus lados temblando de terror volvían sus espaldas de un lado para otro con el fin de salvar y conservar sus vidas estrechamente cercados no pudieron escapar los hizo cautivos y aplastó con sus armas arrojados dentro de la red se encontraron a sí mismo atrapados colocados en celdas fueron colmados de lamentación porque llevaban en ellos su furor fueron aprisionados y engrillados y a las once hechuras que ella había revestido de terror a la banda de demonios que impetuosamente marchaban delante de ella Marduk los encadenó vigorosamente aprisionó a sus miembros no obstante toda su resistencia los arrojó bajo sus pies y a Kingu que había sido hecho caudillo entre ellos lo ligó y lo entregó en guardia a Ugae le quitó las tablillas de los destinos en derecho no suyas las selló con su sello y las fijó sobre su pecho después de que hubo vencido y sonyugado a sus adversarios que completamente hubo establecido el triunfo de Anshar sobre el enemigo que el deseo de Ea hubo ejecutado el valiente Marduk refusó su sujeción sobre los dioses dominados y retornó a Tiamat a la que había vencido el señor pisoteó las piernas de Tiamat con su masa implacable machacó su cráneo cuando las arterias de su sangre hubo cortado el viento del norte se llevó esa sangre a los gares desconocidos viendo esto sus padres quedaron gozosos y jubilosos le trajeron regalos de homenaje de su parte y de suerte